El equipo Tuluá FS continúa con su senda en el torneo profesional de fútbol Sala. Esta vez se enfrentó a Palmira. Tuluá FS no da tregua y pese a tener rivales fuertes como el Palmira, sacó la casta de lo mejor de su clase. Bueno, fue un partido bastante, un balance bastante positivo, sí. Logramos el empate en los últimos segundos del partido, quedamos 6-6. Y pues logramos rescatar un punto del cual no nos quita el invito, seguimos invitos con los dos partidos de local y el de visita sumando de un punto. Este partido ya es historia y desde ahora se prepara para el compromiso que viene frente a Faraones de Pitalito este sábado. Como equipo sabemos que este próximo sábado, 8 de junio a las 8 de la noche, aquí en el Benicio Echeverría vamos a enfrentar un gran equipo. Faraones de Pitalito, que es un equipo que siempre arma un equipo para pelear título. Es un equipo que tiene unos muy buenos patrocinadores y tiene jugadores de varias partes del país. Tuluá FS tiene todo para ganar frente al rival y seguir sumando puntos en el camino a la victoria. Somos unos convencidos que a través del trabajo físico, táctico y técnico que hemos desarrollado durante estos últimos tres meses, sabemos que podemos llegar a vencer a ese equipo, es un equipo difícil, pero el baluarte de nosotros es un trabajo de equipo, es un trabajo de autodisciplina, es un partido que tendremos que preocuparnos más por nuestro funcionamiento que por el funcionamiento de ellos. Si nosotros hacemos el trabajo bien, lo más seguro es que podremos lograr la victoria porque necesitamos esos dos puntos para ponernos en los primeros lugares de la tabla. Con una buena defensa, el ataque es la fortaleza principal del equipo, pero debe fortalecer la efectividad en los tiros contundentes. La idea es hacer una defensa mixta entre zonal y marca individual a presión y obviamente tratar de concretar las oportunidades de gol que se nos han venido presentando porque hemos presentado falencias en los dos primeros partidos contra Pasto y contra Palmira, porque hemos generado muchas opciones de gol, pero finalmente no las hemos podido concretar. Quizás por eso se han presentado los dos empates. Entonces, el trabajo de esta semana consistirá en que tenemos que mejorar el tema de la efectividad en cuanto a los goles y de esa manera poder vencer al equipo Faraones de Pitalito. Tulu AFS contra Faraones de Pitalito este sábado 8 de junio a las 8 de la noche en el Coliseo Benicio Echeverry. ¡Gracias!